¿Qué puedo hacer para que Dios me use? ¿O qué puedo hacer para que Dios me use más en su obra? Esta es una de las preguntas que nosotros constantemente nos hacemos. Nosotros constantemente estamos buscando en qué servirle a Dios. Constantemente estamos viendo en qué podemos ser útiles para la obra del Señor. Espero de que en esta hora, esta corta respuesta pueda traer bendición a su vida, pueda contestar la pregunta claramente. Y si usted tiene alguna sugerencia en cuanto al tema, también puede escribirla en la caja de comentarios. ¿Qué podemos hacer para que el Señor nos utilice? He dividido esta respuesta en tres partes. Espero de que cada una de estas tres partes pueda ser de ayuda a la vida de aquellos que tienen esa misma pregunta, esa misma inquietud. ¿Qué podemos hacer nosotros para que Dios nos use? En primer lugar, tenemos que tener una entrega genuina y constante. Nuestra vida no puede ser una vida en la que nosotros vivamos sin entrega. No podemos tener una vida que solo tenga entrega en ciertas áreas de nuestra vida o en ciertas ocasiones, cuando me toca desempeñar un privilegio o cuando me toca hacer algo. Nuestra vida tiene que estar constantemente entregada a Él, vivir cerca de Él. En una entrega genuina significa una vida cerca de Él, una vida devocional, una vida constante, una vida en la que sea que sienta o no sienta, tengo yo que estar en oración. Sienta o no sienta, tenga deseos o no tenga deseos, tengo que vivir una vida agradándole a Él. Nuestra vida de entrega genuina va a marcar una parte importante para que el Señor nos utilice. Nosotros no podemos ser personas que en ciertas áreas seamos entregados o entreguemos ciertas áreas al Señor y en otras áreas no las entreguemos al Señor. Nuestra entrega tiene que ser genuina, no tanto por lo que Dios pueda darnos o pueda utilizarnos, sino porque queremos conocerle, queremos entregarnos a Él, queremos vivir nuestra vida porque le amamos, vivir nuestra vida entregada a Él. Esa es la primera parte, tener una entrega genuina y constante. En segunda parte o segunda instancia tenemos que nosotros ir en pos de la voluntad del Señor. Muchas personas, y esto es algo que nosotros nos tenemos que preguntar, si yo quiero que Dios me utilice, ¿por qué razón quiero que Dios me utilice? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cuáles son mis fines? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cuál es el deseo de mi corazón cuando yo digo, yo quiero que Dios me use? ¿Con qué objetivo queremos que Dios nos use? Hay personas que Dios no usa por el hecho de que su único deseo es alcanzar fama. Hay personas que Dios no utiliza porque su único deseo es alcanzar cosas materiales, es vivir en ciertas comodidades. Dios no puede usar a este tipo de personas que tienen un corazón que solo está apegado a lo material o a vanidades de esta tierra. Nosotros tenemos que ir en pos de la voluntad del Señor a pesar de que ir en pos de la voluntad del Señor sea sufrimiento. Muchas veces ir en contra de la corriente de este mundo y seguir la voluntad de Dios traerá a nosotros persecución, sufrimiento, señalamiento, rechazo. Muchas personas antes de ver la obra magnífica de Dios en su vida y que fueran utilizados de una manera especial, experimentaron rechazo. Moisés es ejemplo de ello. Experimentó rechazo aún de aquellos a quienes trataba de defender y salió huyendo de Egipto, 40 años en el desierto y luego el Señor lo llama. Muchas veces nosotros tenemos que preguntarnos por qué quiero que Dios me use. Cuando nosotros vemos las almas, nos interesa que ellos sean libres, que sean salvos o simplemente queremos que Dios nos use solamente para alcanzar algún fin personal. Esa es otra de las cosas que tenemos que preguntarnos y tenemos también nosotros que poner en claro antes de entregarnos y decir Señor, úsame. Para qué razón, de qué manera nosotros queremos ser usados por Dios y por qué razón queremos ser usados por Dios. Ir en pos de la voluntad de Dios es una cosa muy importante para que Dios nos utilice. Y la parte número tres es vivir preparándonos. Hay personas que no estudian la Biblia sino hasta que les toca predicar, hasta que les dan un momento para predicar en la iglesia o en alguna célula o en alguna reunión familiar. Hay personas que no se preparan, no viven preparándose. Usted quiere ser predicador, pero solamente lee y estudia cuando le toca predicar. Lo lamento. Esa no es una vida de preparación. Una vida de preparación es tener una vida constante, diaria, en devoción a lo que nosotros anhelamos. Hay personas que anhelan ciertas cosas, anhelan el ministerio misionero, anhelan el ministerio pastoral, anhelan diferentes ministerios. No es malo anhelar esas cosas, pero ¿cómo nos estamos preparando para eso? Hay personas que para poder alcanzar algo en la obra tienen que prepararse primero, preparar su corazón, preparar su vida. Vivir una vida de preparación constante, aunque todavía Dios no me esté utilizando en el área que yo deseo, es algo que puede traer a nuestra vida una bendición, puede llamar la atención de Dios. Nosotros cuando vivimos una vida de preparación constante, le estamos diciendo al Señor, Señor, me estoy preparando para lo que Tú me quieras enviar. Muchas personas Dios no las utiliza porque no se preparan, no tienen una visión, no tienen aquel llamado de prepararse para que Dios los utilice. Muchas personas quieren ir a predicar a ciertos lugares como misioneros y no están ni siquiera estudiando la cultura, el trasfondo o el idioma del lugar donde quieren llegar. Nosotros tenemos que ser personas visionarias y la preparación es parte de la visión que nosotros tenemos para que Dios nos utilice. Si usted cree que hay algo más que podamos agregar para este tema o para responder esta pregunta, por favor déjelo en la caja de comentarios. Es importante que nosotros aprendamos también que no solamente es pedirle al Señor que nos use, sino ver para qué. Señor, yo por esta razón quiero que Tú me utilices. Y sobre todo cuando se trata de salvar almas y ser de bendición al cuerpo de Cristo, Dios sin duda le utilizará. Pero también tenemos que vivir una vida de preparación con el Señor. Espero de que esta corta respuesta pueda ayudar a cada uno de aquellos que en su vida quieren ser utilizados por Dios en la obra. Dios les bendiga, amados hermanos.